El crack de las mezclas, Luis Cárdenas, DJ, sonido efecto. Hay mucha gente alrededor, y yo siento tanto amor con ti, estamos muy impacientes, más te quiero esperar. Porque quiero bailar yo contigo una música lenta, abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia. Porque quiero bailar yo contigo una música lenta, abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia. Sé que todas tus amigas, están bailando sin parar, tan solo quieren divertirse, sonreír y cantar. Yo estoy apasionado, y yo sé que tú también lo estás, estamos muy impacientes, más te quiero esperar. Porque quiero bailar yo contigo una música lenta, abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia. Porque quiero bailar yo contigo una música lenta, abrazado sintiendo tan solo tu dulce presencia. Mezclando, Luis Cárdenas, DJ. Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor, que vivirá en mí y no morirá. Te quiero decir, que te quiero a ti, y nadie jamás ya podrá, si nadie jamás podrá ocupar amor tu lugar. Escucha lo que siento en mí, quiero poder ir junto a ti como ayer, más un sueño es. Lo único que puedo hacer es recordar por siempre amor nuestro ayer, por siempre, por siempre. Voy a recorrer el mundo para olvidar tu imposible amor, que vivirá en mí y no morirá. Mezclando, Luis Cárdenas, DJ. Mezclando, Luis Cárdenas, DJ. Mezclando, Luis Cárdenas, DJ. Gracias por ver el video.